Mira, fíjate que fui a otra escuela que está allá en la esquina, la esquina clara, frente al sentinela, a la base de sentinela que está ahí en la esquina. Allá hasta la otra esquina, allá a la esquina color tipo beige. Y allí es otra escuela, se llama T.I.M., ya te voy a enseñar el folleto que me dieron. Mira, fíjate que estas gradas no estaban antes, mira, del Bautista, mira, los... Están chivas, voy a meter aquí, no sé si te acordás, aquí está todo bien, diferente, mira, hasta una antena de celulares, esas dos casas no estaban ahí antes. Esa esquina sí. No me acuerdo que aquí había monte antes, no me recuerdo bien. Todo este muro es nuevo, mira. Ya está todo manchado, aquí hay un centro de atención de día, ciudad heroica, adulto mayor, de LIS. Y aquí está la otra entrada del kinder, creo yo. El Bautista. Y aquí me atrevo a andar así el teléfono grabando porque sé que no anda mucha delincuencia. Por acá cerca, por acá cerca, y por los días también. Hoy es jueves. 15. De enero. 2015. Ya llegué al barrio San Chollito. Ahí en esa cuadra de enfrente viví un tiempo. Pero fueron malos días, malos recuerdos. Recién me había casado. Y aquí agarro la avenida Independencia. Siempre por el Bautista. Aquí te voy a poner pausa. Qu Mao. ågang hera a través. No, no, no. Maduro. festeji. 46. Si, lo haces hoy en salcom staring Richards. Y sube Es creación. Series kiló de comenzar. De la función de movimiento, BÜNDNIS 90 Música. Gracias.